Bienvenidos compañeros del foro a una nueva serie de pruebas En este caso se trata de pruebas de corte de materiales con el cuchillo víbora Os acordáis todos del cuchillo víbora diseñado entre el señor Timbaler del Brook Entre el señor Acero y Sudor, entre el señor Blackjack, entre el señor Juan Sala El que aquí os está hablando y el señor Akiros Hemos sido los cinco que más o menos hemos llevado este proyecto Ya veremos si a buen puerto Pues nada, empezaremos con esta breve introducción Os diré que el cuchillo en sí es un cuchillo enterizo Con mi carta texturizada como podéis ver Y de momento los sistemas de anclaje de las cachas al cuchillo Ha sido mediante pasadores de aluminio Esto quizás es lo que dará más problemas Pero bueno, estos son prototipos Se han hecho cinco prototipos Que después serán mandados a otras cinco personas del foro Y como veis, pues bueno, es un cuchillo que como veis lleva separadores rojos En medio de las cachas La cremallera arriba Para cortes controlados Una sierra Vaciado plano Y bueno, os comento Los materiales que vamos a cortar ahora Son los que veis aquí al fondo Son una cinta de nylon de extrema resistencia De una mochila Altus empecinado La reglamentaria del MOE Luego dos tramos de 40 centímetros cada uno 40-45 centímetros cada uno de cuerda Uno de cuerda de marina Que es la de color más marrón Y otra de cuerda de escalada de 9 milímetros estática Y al fondo de todo Podéis ver dos cartones Porque la sierra, aparte de cortes Pues... ¿Cómo diría? Pues de cortes Para producir daños en tejidos blandos Como podría ser carne Pensemos que es un cuchillo Pensado para todo uso Y que sea portátil Pues también tiene sus funciones Para cortar cartón Para cortar arneses Para cortar lo que veamos Y al fondo de todo Veréis un tarugo de De roble De roble seco Que es lo que uso yo para la chimenea Y lo de al lado Es otro trauguito Que lo usaré de De maza para batonear ¿Vale? Iré... Pues... Irán saliendo pruebas Este es el primer post Y luego, pues... De primero es el post de cortes ¿Vale? De lo que es de corte A ver cómo se comporta A ver qué sensaciones me da Ya os digo que el agarre Desde mi punto de vista Es espectacular O sea... Yo tengo la mano Me mide Exactamente 11 centímetros y medio ¿Eh? El palmo de la mano Y os puedo decir que Bueno... Como veis el Skull Crusher ¿Vale? O rompecocos ¿Vale? Pues nada Vamos a ver Qué tal se comporta Este pequeñín Y... Creo que... Bueno... Que se va a comportar Perfectamente Venga, hasta ahora ¡Vale!